hagamos que este número sea de verdad el número de intentos entonces bueno voy a cambiar esto primero que nada voy a quitarla y voy a usar el template string de ES6 y el número lo vamos a reemplazar y vamos a usar $ llave y adentro vamos a poner this.state.numero de intentos pero tenemos que agregar esta nueva propiedad al state entonces vamos a venir aquí arriba del state el get estado inicial pues inicialmente el número de intentos es 0 verdad y cuando incrementamos este valor pues cada vez que el usuario hace una comparación entonces aquí que es cuando ocurre la comparación lo incrementamos entonces número de intentos en el estado va a ser igual al this.state.numero de intentos que son los intentos actuales y le sumo 1 perfecto ya con esto vamos a estar haciéndolo en el mensaje de alerta ahora también tenemos que pasárselo al header porque lo queremos mostrar en el header cierto entonces se lo pasamos como una propiedad número de intentos es igual al this.state.numero de intentos ok otra cosa que tenemos que hacer es implementar la lógica para resetear el programa antes de implementar el header entonces aquí lo que tenemos que hacer es también crear esa propiedad resetear partida de acuerdo la cual tiene unas llaves le vamos a pasar un arrow function y vamos a utilizar el método resetear partida que no hemos declarado entonces vamos a venir aquí al final y vamos a declarar precisamente este método aquí abajo de si hay ganador pues lo que vamos a hacer es muy sencillo pues vamos a hacer el estado this.setState verdad y que objeto le vamos a pasar pues fíjense que si nos venimos aquí ya tenemos este método de get estado inicial el cual lo retorna todo en cero el construye la baraja y envía todo entonces es muy sencillo llamamos a ese método que nos retorna este objeto y simplemente seteamos el estado a lo que nos retorna ese objeto a ese objeto que nos retornan entonces ya estamos listo con esto ahora lo siguiente que tenemos que hacer entonces es venirnos al header ok entonces vámonos al header.js y ya sabemos que nos llegan a estas dos propiedades entonces el número de intentos lo tenemos aquí pues vamos a abrir llave y vamos a imprimir el número que nos llega número de intentos de acuerdo y lo otro es que cuando damos clic entonces en el botón reiniciar en este botón que está aquí cuando el usuario haga clic aquí pues ejecutamos el método que acabamos de crear que se me olvidó el nombre que se llama resetear partida listo si nos venimos al navegador podemos ver los resultados vamos a ver qué pasa entonces el número de intentos fíjense que comienza en cero luego voy a hacer un intento hice un intento perfecto puede ser otro segundo intento dos intentos hacer otro intento aquí tres intentos se está incrementando y lo otro que vamos a hacer es probar que el reiniciar funciona entonces fíjense que si presiona ahorita esta carta está volteada pero voy a presionar reiniciar y perfecto cero intentos y ya la carta ni siquiera es la misma porque la baraja se construyó desde de nuevo